Lejos del ayer y en la distancia Me encontré con vos y en el recuerdo Tu boca me nombró como aquel día Al decir mi nombre en un te quiero No pudo ser mío tu perfume Ni el castaño le hablé de tu pelo Ni pude guardar adentro tuyo Todas las gaviotas de mi puerto Un viento entre los dos Puso silencio y me dejé llevar Por ese vendaval hacia otro cielo Pensé en no verte ya Y hoy te vuelvo a encontrar en el recuerdo Pálida la luna fue testigo Del azul delito de querernos Fue como una roja pincelada Sobre el lienzo blanco del silencio Inventé un olvido a la memoria Me juré por Dios que iba a serlo Maldije tu nombre por prohibido Me prohibí nombrarte hasta en mis sueños Un viento entre los dos Puso silencio y me dejé llevar Por ese vendaval hacia otro cielo Pensé en no verte ya Y hoy te vuelvo a encontrar en el recuerdo Maldije tu nombre por prohibido Olvido a la memoria Maldije tu nombre por prohibido Me礼 en no verte ya Quedido el lienzo blanco del silencio